Nosotros aquí vemos a la Argentina y a Brasil casi en igualdad de condiciones, desde un par de kilómetros más lejos como estás vos David, ¿las ves parejas o ves alguna selección por individualidad o por conjunto colectivo que está por encima de la otra para la final aquí sudamericana? Mira, justo hoy estaba hablando con un amigo más que nada sobre, verdad que bueno, Brasil, yo creo que la fase, o sea, el aspecto defensivo es una situación diferente a la de Argentina, seguramente Thiago Silva, seguramente Marquinhos, seguramente Lodi, Danilo, que juega actualmente en la Juventus, hay una mayor experiencia a nivel de gran equipo, de equipo de alto nivel, porque son jugadores que limitan el Atlético Madrid, Chelsea, actual ganador de la Liga de Campeones, Juventus, la relación con Argentina en ese sentido a nivel defensivo, es verdad que los objetivos que tienen estos jugadores en Europa defensivamente son muy diferentes diferentes a los que por ahí el plantel de Argentina se encuentran, ¿no? Porque muchos jugadores en campeonatos importantes, pero en equipos donde los objetivos son diferentes a los que pueden conocer ciertos jugadores de Brasil. cuando jugadores en el Real Madrid, cuando jugadores en el Real Madrid, con todo el respeto, jugadores en la Juventus, jugadores en el Chelsea, es muy diferente a cuando jugadores en Fiorentina, en Udinese, en otros equipos donde los objetivos son completamente diferentes y donde el jugador entra en esa dinámica de ganador, porque cuando se habla de un ganador, el ganador se centra, o sea, entra en un solo objetivo que es el de ganar, el de centrar objetivos es ganar campeonato, ganar copa, ganar Liga de Campeones, en este caso, Liga de Europa, y en esa dinámica yo creo que Brasil corre con esa ventaja, casi mido delante de la defensa, es un jugador que está en el Real Madrid, acostumbrado a ganar títulos, y Argentina, es verdad que individualmente tiene algunos jugadores que han ganado mucho, por citar el gran capitán Leo Messi, pero evidentemente el entorno tenés que trabajar mucho sobre el aspecto mental, y evidentemente Argentina tiene un gran equipo, individualmente, tiene un equipo con una gran dinámica, será una final interesante para los dos, pero bueno, es verdad que Brasil corre con esa ventaja de jugar en casa, con esa experiencia, que en algunos momentos no es necesaria, pero el saber gestionar este tipo de partidos yo creo que es interesante y es importante, y creo que en este caso, por ahí, Brasil corre con una ventaja un poquito más importante, ¿no?